Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo les va? Todo bien. Sumándote al reclamo docente. Sí, acá estamos en la lucha de nuestros reclamos por, bueno, por todo lo que nos está pasando. En realidad, por nuestros reclamos, por los de todos y de todas, Claudio, porque creo que haya un sector que esté bien, puede haber algunos, sí, ya sabemos, pero los trabajadores no, no nos estamos bien. Y bueno, así que está el ajuste, lo estamos pagando nosotros, o sea, perdón que lo diga, pero la casta somos nosotros, así que el empleado público principalmente lo está pagando. Una fiesta que nosotros no, no sé, ¿a vos te invitaron? No participaron. No, no, a mí no me invitaron, así que no, 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 creo, chicas participaron de la fiesta, no. Pero bueno, siempre, históricamente, la tenemos que pagar nosotros. Y eso que los docentes veníamos con complicaciones, pero bueno, ahora lo terminaron de complicar más. Marta, en tu caso, ¿te adheriste a alguna de las medidas de fuerza? Hice alguno de los paros, otros no, porque bueno, a veces uno también piensa en la escuela, para organizarnos, por ahí se hace paro uno, el otro va. Nosotros tenemos nuestro corazón y nuestra alma en la escuela, ¿me entendés, Claudio? Nosotros queremos estar en la escuela, queremos trabajar, ese es nuestro lugar. Hasta una edad también, porque nosotros estamos en contra de la reforma de la ley jubilatoria. Porque nosotros trabajamos con muchos, en mi caso adolescentes, y en los casos de las maestras, están con niños y con niñas, y no es fácil. Imagínate, si a veces el papá, la mamá, no puede con uno, con dos. Yo, por ejemplo, en la preceptoría tengo 60. ¿Aplicaron fuertes descuentos a los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza? Sí, sí, nos descontaron. Lo venían haciendo, lo venían haciendo. Igual, nunca pagan bien, ¿eh? Eso ya es histórico, siempre algo nos pasa con nuestros códigos, ¿viste que nuestro recibo tiene muchos códigos? Entonces, pero bueno, sí, nos aplicaron descuentos. El tema es que el descuento no se podía hacer, porque nosotros estamos con una conciliación obligatoria, ¿me entendés? Entonces, a ver, la jueza dice, en la conciliación obligatoria, que nosotros no podemos hacer medidas de fuerza, como las que íbamos a llevar adelante, íbamos a ir a los ingresos de la provincia, íbamos a estar repartiendo folletos para explicarle a la gente, íbamos a hacer paro, bueno, con la conciliación obligatoria, no lo podemos hacer, porque se tiene que respetar la ley. Siempre el docente respeta la ley. El que no la respetó fue el gobierno, ¿me entendés? Eso también molesta al colectivo docente, porque puede ser que el colectivo docente no está acá hoy porque está trabajando, porque tiene otras cosas, pero hay un descontento en las escuelas que cada día es mayor. Y ahora tengo colegas que recibieron, por ejemplo, las boletas de luz, no sé si les ha llegado. Bueno, hay colegas que con un sueldo de 500.000 pesos recibieron 300.000 pesos de boleta de luz. Entonces digo, a ver, ¿quién está acá pagando el ajuste? Lo estamos pagando nosotros, todos los trabajadores. Porque también, si vos me decís, sí, ustedes ganan un poco más que los jubilados. Bueno, sí, está bien, pero hoy ¿cuánto está la canasta básica? ¿900? Va de 900 la canasta básica, ¿no? Bueno, los sueldos nuestros no están ahí. Liliana, en este momento no hay paros. Ustedes acataron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, por supuesto. Sí, sí, buenas tardes, sí. Sí, el gremio acató la conciliación obligatoria. Sí, los docentes estamos cumpliendo la conciliación como ordena la justicia. Y bueno, no lo estamos haciendo para hoy. Nos estamos movilizando justamente para seguir visibilizando nuestra situación. Y en este momento también estamos haciendo notar el tema de la reforma de la ley jubilatoria que se está queriendo llevar en la provincia. ¿Cómo impacta en ustedes la reforma de la ley 8.732? Bueno, nosotros consideramos que son derechos que se nos va quitando. Principalmente a nosotros los docentes se nos agregó un 3% más en el aporte jubilatorio. Se sigue aportando hasta los 57 años y los 62. Y bueno, obviamente que vemos que cada vez se va avasallando los derechos sobre el trabajador. Y si nosotros lo dejamos pasar a esto el día de mañana, no sé en qué vamos a terminar con nuestra caja de jubilaciones. Así que, bueno, visibilizarlo. Y estamos todos los gremios de la provincia, estamos todos en la misma lucha. Peleando para que no se haga la reforma en la provincia. El reclamo fundamentalmente es hacia el gobierno provincial, Tati. Sí, por supuesto. No dejamos de reclamar FONID e incentivo docente, que eso en realidad FONID es de nación. Pero bueno, ya el presidente dijo que no lo iba a pagar ni a restituir, aunque está por ley, pero bueno, hay que ver ahí también cómo sigue eso. Y hay una propuesta del gobierno provincial, pero bueno, creemos que no corresponde que ellos tomen esa propuesta de FONID e incentivo, porque nosotros lo que estamos pretendiendo es que nos aumenten el sueldo. En realidad, que es el porcentaje que nosotros vamos a cobrar y que va también el porcentaje para la jubilación. Porque nosotros, como ella te decía, estamos con el 19% y esos descuentos después corresponden también para la caja de jubilaciones. Entonces, digamos que esos son todos remuneraciones en negro, digamos así, que no son del sueldo. Y lo que estamos reclamando, claro, no impacta en ninguno de los beneficios que después tenemos. Entonces, el reclamo nuestro, sobre todo, es en el sueldo. Bueno, tuvimos un 5% sobre junio. El aumento que tenemos es el 5% sobre los haberes de junio. Y si hay algo que nos pagaron un poco más, que son los 40.000 pesos, que es también no remunerativo. Claro. Vamos a recordar que es un aumento que el gobierno determinó por decreto. Exacto. Porque ustedes no lo aceptaron a través del Congreso que se realizó. Exactamente, exactamente. Por eso es que también, bueno, se dictó la conciliación obligatoria, que nosotros la acatamos. Y bueno, se verá después. Esto no quiere decir que no haya movilización y no quiere decir que nosotros no estemos reuniéndonos en Congreso, que ya esta semana también hay asambleas y una nueva reunión en Congreso de ACMER provincial para ver, bueno, las medidas a seguir y las propuestas que da el gobierno. ¿Esperan una nueva propuesta por parte del gobierno provincial? Y estamos esperando, estamos en espera de eso. Todavía no nos han llegado nada en concreto, pero bueno, se está esperando. Bien, 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 bien. ¿Cómo ha impactado el descuento que le aplicaron a los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza, Liliana? Bueno, nosotros ya sabíamos, veníamos sabiendo de que, porque el gobierno de la provincia estuvo informando en cada paro que hubo, se encargaron de informarnos a los docentes en forma de amedrantamiento de que nos iban a descontar los días de paro. Igualmente así, con todo lo que la bajada de línea que hicieron, los docentes hicieron muchísimo, hubo un alto acatamiento de paro. Y bueno, sí es cierto, hemos recibido entre 60, 80, 100, 110 mil pesos de descuentos de nuestros recibos de sueldo. Así que el gobierno ha cumplido. Por ahí, por otro lado, también hemos escuchado que decían que van a recuperar los días de clase no dado. Ahora nosotros decimos que es incoherente lo que están diciendo, porque si el día de clase está descontado al docente, un día que está descontado quiere decir que está dado, por un lado. Por otro lado, también estaba escuchando a Tati lo que estaba diciendo y nosotros, los docentes, estábamos cansados de ver cómo se dilata la situación de reunión en reunión, conciliación obligatoria, se hacen reuniones, no se lleva ninguna propuesta. Es decir, nos sentimos que respuesta no estamos teniendo de ninguna manera. Los sueldos siguen siendo los mismos y estamos esperando a ver que la provincia se decida a llevar una propuesta en serio. El FONIR y la conectividad que el gobierno está proponiendo pagar desde la provincia son adicionales en negro que no impactan en nuestro aguinaldo, no impactan en las jubilaciones, tampoco van a estar impactando en los jubilados. Los jubilados en este momento tampoco están cobrando ese adicional de 40.000 pesos. Así que seguimos en la lucha y esperando que haya una propuesta seria del gobierno y que el señor gobernador realmente cumpla su promesa de campaña que dijo que iba a dignificar el trabajo de los docentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.